Ese es Rick Bienvenidos a RetroAdriales Hoy me encontré, ya me encontré con mi amigo Ricardo Gia Ajá, ahora sí, ya me encontré con mi amigo Ricardo Gia para Chacaito Chacaito, estamos en Chacaito Vamos a caminar por Chacau, vamos a ver qué sale por ahí Vamos a hacer fotos Este es un blog loco Vamos a hacer una idea de música, una idea de música Vamos a decir, podemos como hacer sonidos con la calle Por ejemplo, no sé, con los balcones Con las lajas de metal Con cualquier cosa Que consigamos por ahí, para hacer música Para hacer música que nos encanta Música conceptual Sí, vamos a ver qué sale por ahí entonces Se nos quedaron las baquetas, pero igualito Me dijo, tengo una baqueta ¿Cómo conseguimos algún instrumento por ahí? Sí, tengo unas baquetas que son como de palabra escoba Ajá Y él me dijo y se le quedaron ya Bueno, no importa Pero nada, por ahí vamos a conseguir algo, no sé, con alguna cosa hacemos un radio por ahí Música Así es Música de las calles Sí Bien, vamos Ah, es rico, lo encontraste por ahí para hacer Pero Topas no tocan ni, ¿qué chamos? ¿qué están haciendo ahí? Van a tumbar esto Que van a tumbar la construcción Nos vamos a meter presos a todos Conseguimos este tubo por ahí Y con eso lo que podemos, no sé Vamos a ver qué le pegamos Con tal de que no le pegamos a nadie Todo está bien Total, total Estamos en una zona de Chacao Que siempre me ha gustado mucho Este fue nuestro primer video Con materiales de la calle Haciendo sonidos, haciendo ruidos Vamos a ver cómo componemos eso Música de las calles Música de las calles Música de las calles Ajá Bueno, de eso Ricardo aquí saca un remix Saca todo un Sí, como una composición Saca música Saca música de Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué concentramos Bueno, no sé si un remix Los pepitos, pepitos Como con 50 mil salsas Eso es lo que abunda aquí Vamos a ver un poco de salsa Buenas Hola, ¿quieren una palmerita? ¿Qué tal? Voy a comer Ecuador ¿Ah? Tú eres de Ecuador, ¿no? Sí, yo soy de Ecuador Yo soy de Ecuador Me hubiera dicho el señor Una palmerita, gracias Una palmerita, gracias Una palmerita, no sé En qué otros países le dicen palmerita O si en otros países Come palmerita Estamos por el lío Las levas están en presume Comienzo por el Zen Yoga, el graffiti. Seguimos caminando por acá, pero de verdad es calor, ¿verdad? Haciendo sol y calor. Viendo la ciudad de Caracas, hemos estado todavía por aquí, por Chacao. Caminando por la calle de Chacao. Eso, miren, lo ves. Eso está bello. Gracias, gracias. Y vemos ahí la luna, vean. Y vemos ahí la luna, vean. A mí me encantan estas. ¿Cómo es que se llaman estas? Rocks. Ajá. Oh, qué fino. Qué pavo. Ay, miren esto. Vean aquí. Ah, qué fino. Señora Papa. A ver. Esto sale un sonido, pa. Sí. Me gustan los sonidos. Si los mezclas. Sí, los veo mezclados. Ya. Seguimos caminando por Chacao. Ah, esto es lo que me lleva el... Ah, el metro. El metro le ha quemado hoy. Es como un freno quemado, pero parejo, ¿no? Seguimos por aquí, por las calles de Caracas. Por las calles de Chacao. Viendo fotos. Haciendo sonidos. Y aquí vamos. A ver qué más podemos hacer. Qué más inventamos por ahí. A mí me gusta esta parte de Chacao. ¿Aquí? Cerca. Yo un día compré un Zunday. ¿Cuánto? Yo un día compré un Zunday. Miren. Un día iba a comprar un Zunday aquí. Sí. Y me sacaron el Zunday de la nevera. Y yo no sé qué es esto, pero ¿cómo me sacaron el Zunday de la nevera? Un Zunday de la nevera. De la nevera. En la barquilla en $13,500. Sí. Sí. A mí me lo tanto estaba en McDonald's, pero ahora es el mismo precio para todo. ¿Qué? 30... Ajá, al parecer... ¿Qué? 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 ¿Están todos encendidos? Tanto los de la calle... Miren los de la calle. Miren el de que está allá arriba, el amarillo, el azul. ¿Qué? Ah, ya lo veo también. Claro. Si se pierde alguien ahí, más nunca lo encuentras en el universo. ¿Verdad? Miren, están vendiendo aquí y yo compré, o sea, aquí mucha gente me imagino que compraba cosas así electrónicas y ahora están vendiendo hasta jabón. Miren cómo se han adaptado los negocios a la situación. Entonces yo lo veo como reto. Hay que saber si el nombre de los edificios es para algún tipo de arquitectura. Ah, también. Simplemente puedo decirlo, pero yo opino de ese edificio. Bueno, porque eres próximo arquitecto. Bueno, exacto. O las construcciones. ¿Sabes qué opinas tú de las construcciones? Por ejemplo, el pocotero. Me dice Rick que hay un pool ahí. Yo creo que no lo recordaba. Bueno, pero un día venimos a jugar pool entonces. Un día venimos a jugar pool. Ya, escuchan este beatbox. Yeah, yeah. No me gusta la asamble. Trabajo ahí en aquí. No me encanta dar la asambleza. ¡ STAR HANDA Trabajo ahí arriba está. Yo cumple la asamblea de la asamblea. Y poco más poném. Trabajo una asamblea. ¡Gracias! 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 ¿Dónde? No la veo ¡Gracias! ¡Oye, sí! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Seguimos caminando por las calles de Chacao ¡Hola! Tenemos que caminar Hemos pasado como por 50 perreros Y con ese... Estamos viendo que podemos sobornarlo ¿A quién podemos sobornar? Vamos a cantar para que nos den unos perritos ¿A quién tenemos que cantar? Las panaderías ¡Cala! ¡Gracias! 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 ¡Somos chiquitas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que es demasiado! ¡Tengo que cambiarnos la sombra! ¡Verdad! 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 ¡Ah, bueno! Ya... Ya te puse... ¡Listo! ¡Listo! Me dimos unos 60 todos Aquí... ¡Mirán y más de unos 60! ¡Guerdad! ¡Chao! ¡Ruego! ¡Nos vamos! Por Altamira Bueno, suscríbanse Que se me había olvidado de decirle suscríbanse Y si quieren un saludo Este, para Estamos haciendo urbanamente Somos nomás urbanos Sí, ¿verdad? Suscríbanse, suscríbanse ¿Qué vas a hacer? Gracias, Rick Hoy hicimos un paseo Buenos sonidos Buen viaje No se vayan a perder próximamente El episodio sobre el parque central Ah, sí Va a estar muy bueno Vamos a ver Vamos a grabar por ahí Por el parque central Próximamente Vamos a buscar logos escondidos Y retros Que nadie más nunca arregló Y se quedaron ahí para siempre ¿Verdad? Vamos a decidir Seguramente Ah, ah Ah, primero Puntan al faro Y después no Puntan al faro Ok La primera de faro Puntan al faro Me va a dañar la cámara